¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos a este nuevo video de noticias, señores, el día de hoy es sabadito y estamos, pues bueno, aquí expectantes con lo que pase con el rebaño sagrado, sobre todo porque en estos días se ha hablado muchísimo, así que bueno, el día de hoy vamos a tocar todos estos temas, ¿no? Nomás recordarles a todos ustedes que se suscriban a este canal, por favor, y que siempre estén al pendiente de todos los temas que traigamos, así que bueno, si te suscribes, pues es más fácil que siempre estés aquí, ¿no? Así que bueno, señores, ahora sí, vamos a iniciar con esto. Bueno, ¿qué pasó? El día de ayer, señores, y el día de antier también, está bien curioso esto, el rebaño sagrado, señores, perdió su primer partido en lo que es esta Leagues Cup, así es, para quienes vivieron debajo de una piedra, se los cuenta en general todo para darles el contexto, ¿no? El jueves, señores, se dio el partido entre Chivas contra Cincinnati en esta fase de grupos de la Leagues Cup, resulta que al minuto aproximadamente sesenta, después de ir perdiendo dos a cero, pues bueno, por una tormenta eléctrica que hubo en ese momento, el partido tuvo que ser detenido. Al paso de algunas horas, para aproximadamente tres horas después, pues bueno, ya ellos dieron como que la resolución oficial en la que el partido no se iba a poder terminar de jugar, dado que, pues ahora sí que el cielo y todo, la tormenta eléctrica seguía estando muy activa. Sabemos que es muy peligroso jugar cuando está la lluvia, porque pues les puede caer un rayo a los jugadores y pues pueden fallecer, ¿no? Entonces eso pues no, a los jugadores o a la afición o a quien sea, ¿no? Así que bueno, señores, el partido se reprogramó prácticamente doce horas después de eso, se jugó justamente el día de ayer a las doce del día, un partido que la verdad es que se me hizo bien interesante, nunca habíamos visto jugar a Chivas dos días seguidos y pues lo fue, ¿no? El partido, señores, el segundo, pues bueno, inició bien, Chivas metió gol en la primera jugada, a los cinco segundos de que iniciara metió gol, luego, luego, aunque después Kansas nos metió otro y pues bueno, ahí terminó con nuestras ilusiones, ¿no? Fue un partido, señores, que causó demasiada polémica por algunas jugadas increíbles que sucedieron, primeramente en el partido que se que se suscitó el jueves, hubo como que una jugadita donde hubo una mano que yo creo que es un penal totalmente, ni lo revisaron ni nada, vi árbitros que decían que no, que no era, que porque los movimientos antinaturales, yo me quedo así como de, ¿de dónde sacan tanta cosa? La FIFA, señores, desde hace mucho estipuló, mano en el área es mano, no me importa si la tenía así o si nada más la tenía así o así, o sea, la realidad es de que las manos es mano, si no hay nada mejor, yo creo que tendría que ser un juego de mancos para que realmente pudiéramos, ahora sí que librarnos de todos estos temas, ¿no? Pero bueno, señores, hubo esta jugada también del partido de ayer, justamente hubo un gol que se habla mucho de que era fuera de lugar, híjole, la verdad es que está dando mucho de qué hablar el arbitraje en general en esta liga, pero pues bueno, señores, en general se perdió 3 a 1, ahora sí que nos llevamos un resultado pésimo para este inicio de la Leeds Cup, y pues bueno, señores, esto nos dejará mucho de qué hablar, sobre todo para lo que sigue, ¿no? Sobre todo para lo que viene en esta Leeds Cup, si es que queremos avanzar. Pues bueno, señores, este resultado justamente que tenemos contra el Romeo, pues bueno, señores, este resultado que tuvimos juntamente contra Cincinnati, pues nos pone en unos aprietos, ahora sí que para avanzar a la siguiente ronda, ¿no? Dado que en la tabla general, señores, que tenemos en este momento en nuestro grupo, bueno, Cincinnati tiene 5 puntos, Kansas tiene 1 punto y Chivas tiene 0 puntos. ¿Qué necesita Chivas para poder avanzar a la siguiente ronda? Pues bueno, primeramente, lo obvio, ¿no? Si Chivas gana el siguiente partido contra Kansas de este lunes, Chivas obtendría 3 puntos, con lo cual se pondría la tabla, 5 puntos Cincinnati, 3 puntos Chivas y 1 punto Kansas City, ¿no? Eso estaría, pues muy bien, ¿no? Ahora el problema empieza, ¿qué pasa si empatamos en tiempo regular? Si empatan en tiempo regular, justamente en este formato que se está haciendo, Kansas obtendría 1 punto y Chivas obtendría otro punto, con lo cual en ese momento la tabla quedaría 5 puntos Cincinnati, 2 puntos para el Kansas City y 1 punto para Chivas, pero sabemos que se da una tanda de penales en la cual se estarían disputando otro punto para ahí sí darse los 3 puntos, ¿no? Entonces, en esta tanda de penales, suponiendo que la gana Chivas, pues bueno, la tabla quedaría, queda Cincinnati con 5, Kansas con 2 y Chivas con 2. Aquí quedaríamos empatados, ¿no? Obviamente, si Chivas pierde la tanda de penales, pues ya ellos seguirían con 3 puntos y Chivas con 1 y pues ya, ¿no? Quedamos eliminados. Pero, ¿qué pasa aquí? Si Kansas y Chivas quedan con los mismos puntos, ¿quién es quien va a avanzar? Pues bueno, señores, después de mucha investigación, porque la verdad es que lo tuve que hacer y muchos lugares donde decían una cosa y donde decían otra cosa, resulta que el primer criterio de desempate, más allá de los goles y de todo, es el partido directo. Y ustedes dirán, ¿cómo que el partido directo? Suponiendo que en vez de que el partido fuera contra Kansas y fuera contra Cincinnati y Chivas estuviera jugando contra Cincinnati, pero se estuviera disputando pasar contra Kansas, el primer criterio de desempate sería, ¿cómo quedaron estos dos equipos cuando jugaron, no? En este caso, ¿cómo quedó el partido de Chivas contra Kansas? Bueno, en este caso, como Chivas estaría ganando los penales, están quedando empatados, pero cuando se dio el partido, que es justamente en ese momento, avanzó Chivas. Entonces, el primer criterio de desempate sería, ¿cuánto quedaron en el partido entre ellos dos? Y como entre ellos dos ganó Chivas por los penales, con eso estaría avanzando Chivas. Así que, Chivas, señores, prácticamente con ganar los penales, con eso estamos del otro lado, no necesitamos más. La verdad es que creo que tenemos mucha suerte, porque si hubiera sido como normalmente es, que es a base de los goles, ellos hubieran avanzado y nosotros teníamos que ganar o ganar. Así que, bueno, creo que eso nos ayuda un poquitito, ¿no? Así que, bueno, señores, en este caso, con la victoria, el empate y la victoria en los penales, con cualquiera de esas dos maneras, podemos avanzar la siguiente ronda para que todo el mundo esté tranquilo. Pero ustedes, díganme, ¿creen que se va a lograr? ¿Creen que vamos a avanzar? La verdad es que Chivas jugó un papel muy malo en el partido pasado, pero creo yo que, bueno, como lo dijo Pauno, van a hacerlo mejor, han aprendido. Bueno, espero que sea totalmente cierto y las cosas las hagan mejor la siguiente vez. Así mismo, señores y hermanos, Pauno, por medio de su conferencia de prensa, nos hizo saber el hecho de que, bueno, primeramente, pues, estaban muy apenados de lo sucedido. Saben que no es lo que se buscaba perder así de rápido, ¿no? Y así, pues, en estas maneras. ¿Qué va a pasar? Seguro que nos dice el señor Pauno. Pues, bueno, él asegura que han aprendido de los errores que hubo en este partido. Él asegura que esto, pues, por decirlo de cierto modo, no volverá a pasar y que el siguiente partido ahora sí que lo intentarán afrontar de una manera diferente para que se puedan llevar el resultado, ¿no? Y preguntaron a algunas personas así sobre las alineaciones, sobre todo eso. Ahí se mostró, no hablo tanto, pero sí que se cuidó un poquito de eso, porque quiero pensar que va a hacer algunos cambios para el siguiente encuentro. Por ejemplo, lo voy a decir tal cual, el portero es uno de los primeros cambios que yo haría. Tala creo que no. O sea, si quieres tomar este torneo con seriedad, no pones a Tala, ¿no? O sea, pones a quien sea, menos a Tala. No sé, Guti, a pesar de que es un gran jugador, creo que no trae ritmo. Creo que no trae ritmo y nomás no. Y como que todos los balones se le van y no alcanza nada. Y, bueno, en el partido contra Cincinnati se vio que realmente no trae ritmo, ¿no? Él y algunos otros. Muchos critican a Yael, señores, también, que le faltó, que no se vio igual. Pero la verdad es que creo yo que también Yael, señores, a final de cuentas, pues, híjoles, creo que no nada más es él el que jugó mal. Creo que jugaron mal todos. Entonces, no sé qué tanta culpa le echaría a él. Pero, bueno, habrá que ver algunos cambios. Esto es sin duda alguna, porque van a ser muchas faltas de cara al siguiente en cuenta. Asimismo, señores, Chiarmanos, justamente el día de hoy el rebaño cerrado arribó a la ciudad de Kansas City. La verdad es que, qué bueno que llegaron con anticipación para que ahora sí que mentalmente se puedan acoplar, para que puedan hacer sus entrenamientos bien, sus regenerativos. El día de ayer sabemos que se les movió todo su calendario porque, pues, bueno, tuvieron que jugar el día siguiente otra vez. Entonces, fue todo un show, la mala verdad. Pero, bueno, el día de hoy ya llegaron a Kansas. Ahí van a estar, señores. Recordarles que el partido se suscitará justamente este lunes a las 8 p.m. hora del centro de México. Obviamente vamos a estar viéndolo. De hecho, yo quiero hacer un en vivo para que todos ustedes estén aquí muy al pendiente del canal y no se lo pierdan. Y, pues, aquí estemos viendo todos el partido, ¿no? Porque, sinceramente, creo que se ha complicado mucho para la gente ver el encuentro. Así como les dije la vez pasada, si ustedes hacen su cuenta en Apple TV, pueden obtener el mes gratis con un código que dio la liga. Y si no, pues, ahí mismo lo pueden hacer, ¿no? Te dan un mes de prueba gratis. Con lo cual, pues, ya podrían ustedes ver los partidos sin gastar nada, ¿no? Hay un punto donde todo el mundo se asusta, que es una parte donde tienes que poner tu tarjeta como para ellos cobrarte cuando se termine tu mes gratis. Pero si tú eliminas eso o borras la cuenta antes de que se termine el mes, con eso lo puedes hacer, ¿no? Y, además, si haces eso, pues, vas a poder ver los partidos bien, ¿no? Porque Televisa nos engañó. Habían dicho que iban a pasar el otro partido contra Cincinnati. A la mera hora no lo pasaron por pasar el de la América, que es entendible. Es su equipo. Y valió rosquilla. No lo pudo ver la gente, ¿no? Así que, señores, esténse muy al pendiente con eso. Espero que, pues, bueno, todos tengan la oportunidad de verlo, porque, pues, creo yo que lo vamos a querer ver, ¿no? Recordarles a todos que el partido contra Cincinnati, el jugador a seguir, era Alan Pulido. Pero en el partido pasado, justamente, fue él, este, pues, expulsado, ¿no? Después de un cabezazo que hizo. Entonces, creo yo que eso es una gran ventaja que tenemos que aprovechar, ¿no? Así que, bueno, señores, estaremos viendo el partido este lunes a ver qué tal nos va. Pues, bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado. Recordarles a todos ustedes que en este momento seguimos teniendo sorteito y tiene todo que ver con el XCOM. Estamos sorteando, señores, justamente, el sorteo de arriba, son dos sorteos diferentes. En el sorteo de arriba, les quiero regalar a ustedes dos jerseys, ya sea uno por una persona y otro por otra persona. Son los dos nuevos del rebaño sagrado. ¿Qué tienen que hacer? Poder suscribirse a este canal, claro que sí, estar siempre al pendiente de todo lo que estemos subiendo. Número dos, esta imagen que está aquí, se las voy a dejar aquí abajito en mi Instagram. Aquí va a estar el link para que ustedes se metan a mi Instagram y sigan algunos pasos. El sorteo número dos, que es esta chamarra, es lo mismo, suscribirse al canal. Y aquí abajito está la imagen en mi Instagram. Pueden participar en los dos, no pasa nada. El sorteo número uno se va a dar cuando Chivas termine su participación al XCOM, que puede ser este lunes o puede ser después. Esperemos que sea después, ¿no? Y justamente, la chamarrita, señores, se dará el día primero de agosto. Ese día será el sorteo. Así que participen, siguen teniendo tiempo y, pues bueno, espero que estén a gusto con esto y, pues bueno, participen en los sorteos, ¿no? Así que, bueno, raza, muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho y ya se lo saben, que como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las Chivas.